Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión me tocó repasar contigo la etapa número 3 de la mecánica y el entorno. La etapa número 3 habla de cerca de los movimientos circulares y como parte de tenemos que analizar también algunos conceptos básicos como lo que es el desplazamiento y la velocidad angular. También veremos lo que es un radian, que es una revolución, que es la frecuencia y el periodo y por último terminaremos viendo lo que es la aceleración y la fuerza centrípeta. Ya una vez que tengamos analizados estos conceptos pasaremos a realizar a hacer algunos ejercicios para que te sirvan como repaso. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez le has prestado atención al movimiento que describen las manecillas de un reloj? O bien, ¿has visto cómo se mueve una rueda de la fortuna cuando este juego se encuentra encendido? O es muy probable que cuando fueras niño jugabas con tu bicicleta, la volteabas con las llantas hacia arriba y te ponías a girarlas. Todo esto que te acabo de mencionar son ejemplos de movimiento circular. La etapa número 3 habla acerca de este tipo de movimientos. Por lo tanto, es de suma importancia que conozcamos y sepamos bien lo que es un movimiento circular. El concepto nos menciona que un cuerpo se moverá en forma de círculo o obtendrá un movimiento circular cuando este gire alrededor de un punto fijo central al que se le conoce como eje de rotación. Desplazamiento angular Te voy a explicar qué es este concepto. El desplazamiento angular es el valor del ángulo, eso quiere decir que es un valor de ángulo, descrito por un cuerpo que se encuentra en movimiento circular. Se representa con la letra griega theta, que es este que te estoy señalando aquí. Las unidades para medir el desplazamiento angular serían los radianos. Durante la etapa es muy probable que te encuentres con algún ejercicio en donde te pidan encontrar el valor de un desplazamiento angular. Por lo tanto, tú requieres conocer cuál sería la fórmula que tendrías que utilizar en ese caso. Y lo que vas a hacer es dividir la longitud del arco circular, que te mencionen ahí en el problema, dividirlo entre el valor del radio del círculo. Quiero andar un poquito más en este tema, específicamente en la unidad de medición del desplazamiento, que es radian, puesto que es muy importante que sepas que es un radian. Y un radian está definido como el ángulo formado en el centro de un círculo, eso quiere decir que estamos hablando también de otro ángulo. La longitud de este mide lo mismo que el radio del círculo. Va a haber alguna ocasión en donde te pidan realizar conversiones de radianes a grados o de grados a radianes. Por lo tanto, aquí te voy a dejar la equivalencia para que tengas este apunte en tu libreta de radian a grados. Un radian es igual a 57.3 grados. Para poder realizar la conversión, tú necesitas hacer una regla de tres simple. Más adelante te voy a recordar cómo hacer estas reglas de tres simple, puesto que en un ejercicio realizaremos una. Velocidad angular. Cuando tú llevaste la ciencia del movimiento, vimos ahí la fórmula de la velocidad, en donde dividías desplazamiento entre tiempo. En el caso de la velocidad angular, la fórmula es muy parecida, solamente que como estamos hablando de una velocidad angular, el desplazamiento no puede ser un desplazamiento lineal, también tiene que ser un desplazamiento angular. La unidad para medir la velocidad angular serían los radianes por segundo. La ecuación que tendrías que utilizar para encontrar la velocidad angular es la división del desplazamiento angular. ¿Te acuerdas que ya te había enseñado este simbolito que significaba desplazamiento angular? Y lo vas a dividir entre el valor del tiempo. Ahora bien, puede ser que no te den el valor directo del desplazamiento angular, pero sí que te den los recursos necesarios para poder encontrar este valor y ya una vez que lo tengas puedas encontrar el valor de la velocidad angular. O bien, te puedes encontrar con ejercicios en donde te mencionen el valor de una frecuencia. Más adelante te voy a explicar qué es la frecuencia. Por lo pronto, quiero que sepas que cuando te mencionen el valor de una frecuencia, entonces tú tendrías que estar utilizando esta opción de fórmula, en donde vas a multiplicar 2 por pi por el valor de la frecuencia que te diga. Velocidad tangencial La velocidad tangencial no es lo mismo que la velocidad angular. La velocidad tangencial también es conocida como velocidad lineal y las unidades para medirla son los metros por segundo. ¿Qué significa o qué es la velocidad tangencial? Bueno, cuando tú tienes un cuerpo en una circunferencia o moviéndose en una circunferencia, todas las partes que vayan a constituir ese cuerpo van a mantener una trayectoria perpendicular al radio de dicha circunferencia. Aquí te voy a dejar un dibujo donde quizás lo puedas entender mejor. Y también te voy a poner la ecuación que tendrás que utilizar para encontrar el valor de la velocidad tangencial. Para encontrar dicho valor vas a multiplicar el radio por la velocidad angular. Aquí te quiero hacer un paréntesis, el radio tiene que estar en metros, por lo tanto si te dan la cantidad en centímetros o en kilómetros tendrás que convertir el radio en metros. Ahora te voy a explicar lo que es la frecuencia y el periodo. La frecuencia la vas a tener identificada con una F minúscula y el periodo con una letra T mayúscula. La frecuencia va a ser el número de ciclos. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos son las vueltas completas del objeto que se encuentre en movimiento circular. También se le conocen como revoluciones. Entonces, para poder encontrar la frecuencia, tú vas a tener que dividir el número de revoluciones, el número de ciclos o el número de vueltas completas entre el tiempo para poder encontrar dicha frecuencia. Ya una vez que tengas este valor de frecuencia, tú lo vas a medir en revoluciones por segundo. El periodo, por su parte, nos indica que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa el objeto. Por ejemplo, aquí en la pantalla tú estás viendo que un CD se encuentra girando. Trata de ver cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa. Ya una vez que identifiques cuánto tiempo tardó en dar la vuelta completa, ese es el periodo del CD. Para que puedas encontrar el valor, vas a tener que dividir 1 entre F en los ejercicios que te presentaré más adelante. Ahora quiero que prestes atención al movimiento que está describiendo esta rueda de la fortuna. Tienes razón, estamos hablando de un movimiento circular. Es necesario que veas muy bien cómo se mueve para que identifiques el siguiente concepto, el cual es conocido como aceleración centrípeta. ¿A qué te recuerda la palabra centrípeta? A centro, muy bien. Cuando hablamos entonces de la aceleración centrípeta, estamos hablando de aquella aceleración que se dirige hacia el centro del movimiento circular. Esta aceleración es la que se encarga o la que permite que el movimiento se encuentre girando y no que se vaya en una línea recta. Las unidades con las que tú vas a medir la aceleración centrípeta van a ser los metros por segundo cuadrado. Ahora te doy la ecuación que tendrás que utilizar para encontrar dicha aceleración centrípeta. Y vas a tener que multiplicar el valor que te den del radio, recuerda que es importante que está en metros, por el valor de la velocidad angular. Solamente la velocidad angular es la que vas a elevar al cuadrado. No vayas a elevar al cuadrado el resultado de la multiplicación de ambos. Te pongo otra opción si tienes otro valor conocido como velocidad que no sea la velocidad angular. Entonces, eleva esa velocidad al cuadrado, lo divides entre el radio y así obtendrás la aceleración centrípeta. Por último, te hablaré acerca de la fuerza centrípeta. Tienes razón, ya te quedó claro que la palabra centrípeta nos recuerda el centro. Entonces, en este caso, estamos hablando de la fuerza que está dirigida hacia el centro de rotación. Como estamos hablando de fuerza, tú ya sabes que las fuerzas se miden en Newton. El significado de la palabra es buscando el centro. La primera opción que te voy a dar para que puedas encontrar el valor de la fuerza centrípeta sería que tú multiplicaras la masa por la aceleración centrípeta. La siguiente opción va a ser que tú multipliques la masa por el valor de la velocidad que te vayan a manejar y vas a elevar la velocidad al cuadrado. Solamente la velocidad es la que va a ir al cuadrado. Cuando tengas el resultado de la multiplicación, lo divides entre el radio y así obtendrás dicho valor. Por último, está la fórmula en donde multiplicas la masa por el radio por el valor de la velocidad angular al cuadrado. Solamente la velocidad angular es la que vas a elevar al cuadrado. Espero que hasta el momento no tengas alguna duda y que estos conceptos te hayan quedado muy claros. Como te lo mencioné en un inicio, ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios sobre los temas. Ten por favor a la mano lápiz, libreta y tu calculadora para que puedas repasar. Vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con los ejercicios. Espero que ya tengas a la mano tu lápiz, tu calculadora y tu libreta para que lo realices junto conmigo. El ejemplo número uno corresponde al tema de velocidad angular. Y el problema dice así. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 12 radianes en .2 segundos? ¿Ya identificaste cuál es el dato que necesitamos encontrar? Así es la velocidad angular. Esa sería nuestra pregunta. Los datos con los que contamos serían el desplazamiento, que sería de 12 radianes. El tiempo, que es de .2 segundos. ¿Recuerdas que al inicio te dije que existían dos posibles fórmulas para encontrar la respuesta al valor de la velocidad angular? ¿Y que teníamos que identificar los datos para poder saber cuál fórmula servía? En este punto, ¿cuál será la fórmula que vamos a utilizar? Tienes razón. La fórmula que decía velocidad angular es igual a desplazamiento angular entre tiempo. Sustituimos los valores. El desplazamiento tiene un valor de 12 radianes. Y el tiempo, un valor de .2. Teclea en tu calculadora, 12 entre .2. El resultado es 60 radianes sobre segundos. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo más. El ejemplo número 2 dice así. La rueda de un alfarero gira con una frecuencia de .35 revoluciones por segundo. Determina su velocidad angular en radianes sobre segundo. Ahora me están dando la frecuencia. Tienes razón. Vamos a ver. La pregunta es la velocidad angular. Como datos tengo la frecuencia que son .35 revoluciones por segundo. La fórmula a utilizar es la de 2 por pi por el valor de la frecuencia. En tu calculadora tú puedes teclear el 3.1416 o bien puedes poner la tecla pi. Te doy tiempo para que lo vayas tecleando. 2 por 3.1416 por .35. De seguro ya esto tienes el resultado, me voy a imaginar. Entonces la velocidad angular sería 2.19 radianes sobre segundo. ¿Te das cuenta que el tema de velocidad angular es súper sencillo? Vamos a pasar a otro más. El tema para el ejercicio número 3 es de velocidad angular con relación a la velocidad tangencial. Y el ejercicio dice así. Las hélices de un helicóptero giran a 120 revoluciones por minuto. ¿Cuál es su velocidad angular en radianes por segundo? Si el diámetro de la hélice es de 5 metros, ¿cuál es su velocidad tangencial? Aquí en este ejercicio nos están pidiendo que encontremos dos variables. Vamos a comenzar encontrando la velocidad angular. Y esa sería mi pregunta. El dato que tengo para encontrar la velocidad angular sería la frecuencia. La frecuencia me la están dando en revoluciones por minuto. Yo necesito que el resultado esté en radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que transformar esas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir 120 entre 60. ¿Por qué entre 60? Porque en un minuto hay 60 segundos. Entonces, yo necesito convertirlo a segundos. Divide entonces 120 entre 60. El resultado que te va a dar es una frecuencia de dos revoluciones por segundo. Ahora sí, tenemos la ecuación de la frecuencia que me dice que es la multiplicación de dos por pi por la frecuencia. Ahora, sustituimos los valores. Te doy oportunidad para que lo vayas tecleando en tu calculadora. Dos por 3.1416 por dos. ¿Ya le diste igual? El resultado es de 12.56 radianes por segundo. Vamos a encontrar ahora la respuesta para la pregunta número 2 o la pregunta inciso B, la velocidad tangencial. Y para esto, tengo como dato el diámetro de la hélice. El diámetro es de 5 metros. La velocidad angular la acabamos de encontrar y es de 12.56 radianes. La fórmula me dice que tengo que multiplicar el radio por la velocidad angular. Por eso aquí yo te puse que el radio es de 2.5. Como me están dando el diámetro, que sería lo completo, la línea que atraviesa completamente un círculo, y el radio es del centro hacia uno de sus extremos, entonces la mitad de 5 sería 2.5, y este 2.5 es tu radio. Sustituimos los valores. 2.5 por 12.56. Muy bien, dale igual. Y tu resultado es de 31.4 metros sobre segundos. El ejemplo número 4 corresponde al tema de frecuencia y periodo. Y el problema dice así. Si un CD gira 230 vueltas en 1.5 minutos, ¿cuál es la frecuencia del CD y el periodo? La fórmula para encontrar la frecuencia es el número de revoluciones entre el tiempo. Ya me di cuenta que acabo de detectar que el tiempo está en minutos y tenemos que realizar una conversión a segundos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una regla de tres simple. Como el minuto es más grande que el segundo, entonces voy a poner la equivalencia. Que en un minuto yo tengo 60 segundos. Como la cantidad a transformar está en minutos, esta cantidad tendría que ir debajo de los minutos. De esta forma. Ahora sí, multiplico el 1.5 por 60 y lo divido entre 1. Esto es igual a 90 segundos. Sustituimos ahora los valores en la ecuación. El número de vueltas o ciclos son de 230 y el tiempo que tarda es de 90 segundos. Divide 230 entre 90 en tu calculadora. Y tu resultado es de 2.55 revoluciones por segundo. Pasamos ahora a encontrar el periodo. La ecuación para el periodo sería 1 entre f, que f es la frecuencia. Entonces dividimos 1 entre 2.55. Muy bien. Presiona igual. Tu tiempo es de 0.39 segundos. Pasamos al ejemplo 5, aceleración centrípeta. El ejemplo dice así. Vamos a tomar el ejemplo que hicimos en el punto número 3 para encontrar la aceleración centrípeta. En ese ejercicio habíamos encontrado la velocidad angular, encontramos la velocidad tangencial y ahora vamos a encontrar el valor de la aceleración centrípeta. Tengo como velocidad angular, nos dio el resultado de 12.56 radianes sobre segundo. La velocidad tangencial nos dio un valor de 31.4 metros sobre segundo. La fórmula que voy a utilizar como tengo el radio y tengo el valor de la velocidad angular sería el radio por la velocidad angular al cuadrado. Recuerden bien, solamente es el valor de la velocidad angular al cuadrado. Sustituimos valores. Vayan poniéndolo en su calculadora, vayan tecleando. 2.5 por 12.56 al cuadrado. ¿Ya lo tienes? Tu resultado es de 394.38 metros sobre segundos cuadrados. Vamos ahora al tema de fuerza centrípeta en el ejemplo número 6. El ejercicio dice así, una persona gira una piedra de 0.35 kilogramos atada a una cuerda en su extremo. La piedra se encuentra girando con una aceleración centrípeta de 16.45 metros sobre segundos cuadrados. Determina la fuerza centrípeta que se ejerce sobre la piedra. Encontramos los datos que es la masa de 0.35 kilogramos. También tenemos el valor de la aceleración centrípeta que es de 16.45 metros sobre segundos cuadrados. La fórmula que vamos a utilizar sería la de masa por aceleración. Sustituimos los valores. Vayan tecleando en su calculadora. 0.35 por 16.45. Aquí es bien importante, les tengo que recalcar que los datos que me presenta este ejemplo ya son datos que están directos. Si a mí me hubieran dado la masa en gramos, lo transformamos en kilogramos. ¿De acuerdo? El resultado que les da es de 5.75 newton. Dice el ejemplo número 7. Un automóvil de 750 kilogramos toma una curva de 45 metros de radio a una velocidad de 25 metros sobre segundos. Calcula la fuerza centrípeta. Primero identificamos los datos, chicos. Masa, 750 kilogramos. Tenemos una velocidad de 25 metros por segundo. Y un radio de 45 metros. Las unidades de medición ya están en la forma ideal. Si la masa y el radio hubieran estado en otras cantidades como gramos o kilómetros, entonces tenemos que hacer la conversión a kilogramos para masa y en metros para el radio. Si por el contrario la velocidad hubiera estado en kilómetros por hora, teníamos que transformarla a metros sobre segundos. Tenemos aquí la ecuación. Vamos a sustituir los valores. La fórmula me quedaría 750 por 25 al cuadrado. Recuerden, este asunto solamente el 25 es el que va a ir al cuadrado. Le damos igual a la calculadora entre 45. Le volvemos a dar igual. Y tenemos el resultado de 10.416.66 newton. Hasta aquí hemos terminado ya con los ejercicios base para la etapa número 3. Espero que este video te haya servido para que puedas entender la etapa número 3 o despejar algunas dudas que tuvieras sobre esta. Recuerda que tienes que seguir trabajando en tu casa, repasando los ejercicios que vienen en el libro para que los temas te puedan quedar más claros. Espero que este video te haya servido de gran ayuda. Nos vemos pronto.